La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. Para ustedes señores, suena la audición de fondo de buitrón, el aplauso, los recibimos, la herradura. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá. La herradura, anoche nos tuvimos un compañero, pero no nos metemos acá.